Disculpe señora, una pregunta, ¿sabe que son las 12 y cuarto? Y me dijeron que iban a estar acá, pero a las 12. Salió impaciente usted joven, ¿no? Le dijeron a las 12, y son las 12 y cuarto, ¿no es así? O sea, prácticamente ya van a ser las 12 y 20, pues señora. Bueno, pero qué importancia tiene. Si van a llegar, mire, ¿sabe que es una revistita de ahí encima? Lea y lo espera tranquilamente, ¿ya? Pásame para tu donel. Este joven hace rato que lo esperaba. Dice que lo manda el amigo de ustedes. Pásame la carta. Es bien insolente, ¿eh? Ah, qué herido que le puso a la vieja. Me pidió revistas pornográficas. Ah, no, ¿será que quería culiar? ¿Ves usted que quería culiar a la vieja? Y yo podría ser sumado, de qué vergüenza. Oye, Pepe, mira. Fíjate quién la manda. La mierda, no puede ser. Tengan cuidado con este. Es un chancho. Fíjate, Pepe. El paquetito que nos mandan ahora. Lindo ratito. Vamos a pasar con esta mierda. Es que no hay lugar. Y además no podéis dejar tus cosas en cualquier parte. Y yo, gimnasio, si esté donde esté, me quita el lugar, cabrillo. Ah, pero, pero, por mí no se preocupe, ¿ah? Si yo me tiro en cualquier lugar. Si yo parado, si usted quiere, yo de verdad, cabrillo, yo no tengo problema. No, no, no. Si el problema no lo tengo vos. Lo tenemos nosotros contigo. Que nosotros con el Pepe estamos acostumbrados a trabajar solos. Entonces una persona extraña nos molesta. Además viene llegando y te quiere exculiar a la vieja. ¿Qué podría hacer tu madre? Esas son ideas de ella, señor. Yo nunca le dije nada a la señora. Mira, encima es mentiroso, pues, Pepe. No, si la gente me va a tener que escuchar algún día. Sí, ay, diciendo, ¿cuándo nos escucha, cuatrón? Bueno, nunca, pero es que ahora es distinto, pues, Pepe. Ahora es diferente, pues. Sí tendría que habernos consultado. No, pues si nosotros no somos novatos, pues, Pepe. Le hemos dicho cuántas veces que trabajamos muy bien los dos solos. Se lo hemos dicho más de mil veces, pues. ¿Qué, mira, weón? ¿Qué? ¿Andamos sapeando? No, como se lo juro. No, como se lo juro.